Hola Colorado, hoy estaba un poquito más equipada porque el viaje es un poco más largo y a la vuelta tenía ganas de cocinarme algo por la ruta Estamos haciendo tiempo para ver si abre la pulpedía del piche y como me dio hambre pedí permiso en la vieja cabina telefónica y vamos a cocinar en esa mesada que tenemos ahí algunas cositas que traje y bueno, ahora vamos a ver ya estamos acá con todo preparado para empezar a cocinar así que ahora vamos a hacer una carne que me traje de anafe o mollita, aceite, vinos, condimentos, dos zapallitos verdes una zanahoria o unos pedacitos de carne y nos vamos a hacer una carne, hay una cebolla que está por ahí que ahora la voy a también poner y nos vamos a preparar una carne con zapallitos revueltos que va a ser un lujo la cortamos, la pelamos, sacamos la piel, le trajimos una bolsita para llevarnos toda la basura, es importante que no se muere que no se muere la discriminate con la campana, al separaturas, es importante que es importante que no se muere la pierna y cortamos como cosas mas, las vamos a hacer con tapachitas para vacunarnos bueno, ahora la olla en la que vamos a agarrar es un poquito de aceite y se lo vamos a echar un chorrito, yo traigo aceite con ajo, así me gusta esa bojita le ponemos aire un poquito y ahora lo que vamos a hacer es rehogarlo un poquito vamos a prender el mechero y ya con este fuego, acá tenemos el revolvedor, vamos a rehogarlo un poquito mientras esto se rehoga, vamos a ir cortando la carne, cortada en pedacitos esto tiene que ser muy chiquito el valor yo sé que me van a anular las condiciones de salud, higiene, a ver primero, esto es para mí, no lo estoy haciendo para vender segundo, se cocina todo, una vez que se cocine todo, el fuego mata todo esto va todo cocido, no queda nada crudo acá yo sé imaginar por el tema de la carne, con los vegetales, la misma tabla o sea, pero bueno esto ahora como para cocinar ahora y comer algo acá en el alpaso de hecho acá no hay nada para comprar esto ya lo reservamos acá en el taparcito ya una vez con la carne cortada lo que vamos a hacer es preparar los vegetales los vegetales ya sonados y los cortamos en rodajas y nomás como para que haya algo más de sabor de tapoja y los zapallitos los cortamos en pedacitos no muy chitos ni muy grandes hay nomás, unos cortecitos así nomás voy a agregarme unos bolsitos estos y ni les cuento una vez que la cebolla está más o menos marcada ahí le mandamos la carne empezamos a coser todo esto es un equipo de camping que tiene las manijas desmontables por el momento le... si necesitas las, no mueve para necesitarlo ahí lo vamos revolviendo como si tuviésemos haciendo una carne a la criosa y si se seca un poco le vamos a agregar un poquito más de aceite ni que teca y lo vamos marcando como va quedando lo vamos revolviendo que no se pegue, que no se queme más que esta hoja de deshantamiento, de aluminio le agregamos la formadoria que tarda más en cocerse y ya le vamos agregando un chorrito de vino que el vino le da sabor y agrega líquido y evita que todo se seque por más que tenga que conducir no te hace nada voy a bajar un poquito la llama ven como va quedando un espectáculo hasta ahora repasamos primero la cebolla la marcamos un poco cortada así media gruesa después la carne cortadita así en bocadito luego cachita de zanahoria para que tenga algún otro vegetal más y recién cuando más o menos se empiece a cocer todo esto ahí por último agregamos los zapallitos que estos se cocinan en el toque tiene aceite ahí no eches sal tiene vino para agregar un poco de líquido y ahí va bueno ya cuando más o menos se coció un poquito la cebolla la cebolla, la zanahoria, perdón no tenía que pegar mucho ahí nada más le tiran los zapallitos así adentro la como te criaste bla 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 lo tiramos todo voy a comer dos dientes y le agregamos más vino me gusta el vino pero una sola mano se complica le agregamos bastante vino para que haga líquido y ya no se queme nada abajo y ahora simplemente y ahora simplemente revolverlo como se llama es revolverlo hasta que se cueza les recuerdo que estoy metido adentro de una cabina de teléfono abandonada ahora hay que revolver simplemente cocinarlo y revolviendo cocinando y revolviendo hasta que el zapallito se empiece a desarmar y el vino evapore todo el alcohol le pido disculpas las desprovisidades para filmar esto pero bueno estoy filmando con aquella cámara que no es tan buena como esta pero que pasa si filmo todo con esta me voy a quedar sin batería y todavía tengo que filmar un par de cosas más así que nada pero bueno como les decía es que revolver y cocinarlo hasta que esté bien ahora lo vamos a tapar para que concentre más en los líquidos y no se evapore tanto y bueno, se pasa más rápido bueno, vamos a ver como sigue esto quema la mandijita como le digo estoy revolviendo que se vaya cocinando todo ahora lo que le vamos a agregar un poquito de condimento esta sal esta es una sal favorizada porque a mi me gusta pero no pueden poner contra sal y yo acá tengo un poquito de el mes moscada que me gusta como queda el sabor que le da listito nomás ahí como para el sabor mezclamos bueno listo ya está vamos a servirnos un sacajito con zanahoria carne cocidas con vino un lujo bueno voy a comer buen apetito espero que lo disfruten que les hayan gustado y que quieran hacerlo después les voy a dejar la receta con todo el detalle un sacajito que los